¿Qué es la idea de la violencia de género? ¿Qué es la idea de la violencia de género? ¿Qué es la idea de la violencia de género? ¿Qué es la idea de la violencia de género? ¿Qué es la idea de la violencia de género? ¿Qué es la idea de la violencia de género? ¿Qué es la idea de la violencia de género? ¿Qué es la violencia de género? ¿Qué es la violencia de género? Consideramos que iba a ser una muestra de 1 o 2 meses y hace ya 2 años que la llevamos a cabo, soy una de las que dice que el proyecto ya no me pertenece, sino que el proyecto tiene vida propia y eso se debe a que en cada país evidentemente hay una necesidad real de llevar esta muestra y de llevar esta semilla de conciencia, porque no nos olvidemos que hay artistas que se comprometieron con una realidad social. Gracias por ver el video.